Música Empezamos con Bajoterapia, la verdad que la pasamos muy bien el año pasado, fue un exitazo y nos reímos mucho, imagina el público se reía muchísimo, así que pensamos que vale la pena hacerla de nuevo. No me di cuenta la magnitud de la obra cuando la hice el año pasado y ahora que vi el video para volver a ver las cosas, dije, qué bestia, la gente no paraba de reírse. Realmente feliz y emocionada y a ustedes las gracias a nuestros amigos de Mezzanine B por siempre acompañarnos, nos acompañaron el año pasado en la primera temporada y ahí estamos volviendo porque sentimos que es una obra que tenía que regresar. Se han sumado Bruno Dar y Nataniel Sánchez, Patricia Portocarrero, ella muy generosamente ha aceptado compartir el rol de Andrea. Cuando la vi me encantó y dije, ay, cómo me gustaría estar en esa obra y son esas cosas que pasan que de repente se abre una posibilidad y me llamaron y dije, sí, por supuesto que puedo. Denny va las dos primeras semanas, yo voy las siguientes cuatro. Es una obra que ha tenido una acogida linda por el público el año pasado y estoy segura que este año va a ser igual porque además solamente estamos en una corta temporada de seis semanas. Y no se la pueden perder, hay mucha gente que se quedó sin verla el año pasado, esta es su oportunidad para verla este año porque en verdad está muy divertida. Son tres parejas de diferentes edades y con diferentes situaciones sentimentales y coyunturales, digamos, que se unen a esa terapia grupal que es única solamente por un día, así como una cosa muy inusual. Y entonces se unen a pedido de la psicóloga sin la psicóloga y que ella le dé unas instrucciones que ellos deben seguir para que poco a poco vean soltando lo más profundo de sus seres. Amigos de Mezzanine VIP, acá estamos, regresamos con la terapia. Quiero invitar a toda la gente de Mezzanine VIP a que vengan al teatro, vengan a ver Bajo Terapia, de jueves a domingo. Así que compre sus entradas en Teletiquet de One y Metro o en el mismo teatro Mario Vargas Llosa en la Biblioteca Nacional.